Muchute Hermanos, compra y venta de hacienda, Brasford, Brahma y hacienda en general. No dejen de consultarnos. Además, venta de reproductores de primera calidad, hechos a campo. Llámenos y lo asesoraremos. Muchute Hermanos, calle 5, esquina 8, teléfono 480-944-Avellaneda. Celulares, 15-610291, 15-610116. Felicitaciones. Gracias. ¿Los votos eran los que se contaba? ¿Más, menos? ¿Cómo anduvo? Aproximado. Aproximado. Aproximado, sí, sí. La verdad que había un entón muy grande. Realmente, como nunca. Yo hacía rato que no participaba de un interno, ¿no es cierto? Cierto. Pero realmente, viste, era una situación bastante pareja, se la veía. Bueno, una pequeña diferencia, pero tampoco gran diferencia como para... Yo creo que fue algo, lo bueno que tuvo, que fue un total respeto. Eso es lo bueno, ¿no es cierto? Porque hoy termina y mañana tenemos que estar trabajando todos juntos. Bueno, yo creo que como debe ser. Bueno, increíblemente, no se sabe en los votos, pero hay clubes, o varios clubes que se han votado divididos. No, no tengo la menor idea. Hoy, 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 no tengo la idea. A lo que yo por allí consideraba, por allí yo pensaba que podía tener alguno más, pero bueno, no era así. Yo tampoco era tan optimista. Yo tenía un pequeño margen, bueno, se concretó ese pequeño margen. Y bueno, contento y agradecido, y bueno, agradecerle a los clubes por la confianza y el compromiso de seguir trabajando. Lo importante es que estuvieron todos. Estuvieron todos, ¿no? Por supuesto, todos. ¿Fue una de las internas más duras que ha tenido la Liga en los últimos 20, 30 años? No, no sé, no hubo una, quizá más dura que fue en, parece que en el 98, no recuerdo ahora, muy dura, que terminó 14-14. 14-14. 14-14, sí. Horacio, ¿cuánto el balance y la memoria? ¿Cómo dio? ¿Cómo fue? Aprobado con unanimidad, tanto la memoria como el balance, sobre tabla. Nosotros tenemos balances mensuales. Y bueno, esto es un resumen de lo ocurrido en el año, y bueno, por eso, ustedes saben, memoria y balances aprobó. Lo más largo fue, porque con todo se hace de acuerdo al reglamento, entregamos sobre, papel, para que sea lo más transparente y lo más secreta posible, porque por allí uno no sabe, ¿no es cierto?, qué compromiso tiene cada uno, qué decisión de los clubes, y bueno, tiene que ser privado como fue hoy. Yo creo que, no creo que se sepa quién, más allá de lo que ya postulaban, quién votó a quién, porque en los números está un poco, ¿cómo te voy a decir?, muy entreverado, digamos, las cosas. Horacio, algo que por ahí siempre se reclama es, la reunión entre el presidente de la Liga de la Conquitencia, o la comisión de la Liga, y los presidentes de los clubes. ¿Y si tirará la posibilidad de que este año se dé, que haya una reunión entre la comisión directiva de la Liga y los presidentes de los distintos clubes? Sí, hubo dos este año, que después algunos presidentes vienen y otros vienen y mandan los delegados, ¿no es cierto? Así que bueno, todo sería bueno si hay alguna alternativa, alguna cosa que tratar, pero encantadísimo. Si hay que sumar ideas, bienvenido sea. Y bueno, tenemos las puertas abiertas, ¿no es cierto?, ahora el martes conformaremos el consejo directivo, y después a trabajar, ¿no es cierto?, la próxima semana hay que empezar a dar el campeonato para este año. Todos los clubes pueden traer un proyecto que se lo trata acá y se lo resuelve por mayoría. Así que bueno, también la conformación del consejo directivo es importante que va a ser la semana que viene. ¿Hay alguna idea de fecha de comienzo del campeonato? No, 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 porque no hablamos ni siquiera de campeonato, pero sí, reglamentariamente, nosotros tenemos la primera quincena de marzo para dejar finiquitado lo que es la temporada, todos los torneos que se va a jugar, y la primera quincena de abril debería comenzar el campeonato. Más allá, si se dan todas las condiciones, comenzará la primera quincena, y si no, a lo sumo, alguna semanita más, pero ahí dentro de abril tiene que empezar. ¿Los clubes están en condiciones? ¿Todos los clubes están en condiciones hoy por hoy? Si hoy faltaría un par de semanas para el campeonato, ¿terrían en condiciones de arrancar todos? Sí, yo no te puedo contar eso porque no sé, tengo entendido que ya los clubes ya están trabajando todos, pero yo creo que no hay nada programado, preparación, por ejemplo, no hay programado porque se puede hacer por razones económicas, así que se va directamente con el arquitectura, que no creo que haya fútbol oficial hasta la primera quincena de abril. ¿Cuál es el último mensaje suyo a minutos de haber sido reelecto para los clubes y para los hinchas de los clubes de la ciudad? Que acá en la liga, que me acompañen a mí los dirigentes, y bueno, en los clubes, que la hinchada acompañe como nos ha acompañado durante todo este último torneo, que realmente hay que agradecerle a la gente, a la familia que volvió a la cancha, bueno, que lo siga haciendo, que siga apoyando a las instituciones que hacen un trabajo realmente extraordinario, muy valorable, y especialmente acá en la liga, con nosotros que tenemos muchísimo, el 75% son menores de edad, bueno, hay que apoyar eso para que los chicos sigan practicando deporte, y especialmente el fútbol, que es nuestro deporte preferido.